Es que no se pierdan las viejas costumbres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? Ya. Pues, vamos a ver. ¿Qué es la pequeña foto? Sí, voy a pagar un buen precio. Ok. Aquí. Ah, no tengo nada. El valor es en completar el set. A veces, a veces, a un día, solo para que se pierda los packs. Quiero explicarles a la pena y la pena que me llevan a estos bebés. Sí. Bueno, eso parece... Es un... Sí, sí. No a menos, la cantidad de cicadas de la vida reaffirma que me llevan a beber. Oh... ¿Y la cantidad de dinero? Oh, una fortuna variable, señor. ¿Fortuna? ¡Oh, claro, claro! Un set completo de cualquier serie es valiente de una fortuna. Sí, mira esto. Tonsliners. Aquí. Circus Freaks. Sí, sí, sí. Meow Meow's del desierto. ¡Todo raro! Nunca sabía. ¡Cierto! ¡Mucho! Bueno, no tengo que ser raro, señor. Sí. 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 No. No. Sí. No. No. ¿Qué pasa? ¿Pero bien? No hay problema. Bien, al contrario. Bueno, hay problema. Para mí, pero no para ti. Bien. No tengo tiempo para... No, 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 espera. Me un minuto de tu vida. Puedo simplemente cambiarlo para siempre. El seguro que vendas de mí. Maximo Cristobal Valdezpino, el despeño, el explorador. ¿No puedo decirlo? No se ha escrito lo que me ha escrito. I once had high tea with the viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last three months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of. But me? Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well-eaten. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks from here. Hey, yes, unfortunately I am out of time now but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. I trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Ah, what the hell? Why not? A very wise investment. I wish you the best of love. Good luck, dear. Por diapagos. La verdad es que no me voy a morir de hambre. La verdad es que no me voy a morir de hambre. La verdad es que no me voy a morir de hambre. Confía en mi, chico. No hay tantos buenos hombres ahí. Hazte de ti uno de los buenos. Gracias, señor. Espero que estés bien. ¡Suscríbete, Lily Mae! ¡Suscríbete! 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 ¡Una buena casa, granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Son를! ¡Oh! Bueno, espérate, 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 espérate. ¿Se puede? Este es el camino que siempre pillaba para ir a Blackwater. Claro, yo ya no tengo que ir a Blackwater. Ah, gente. Vendemos unos caballos. Oh, sí. Es justo aquí, de hecho. Ah, pues no. Ah, sí, sí es. Sí es. Qué raro se me hace ver el mapa normal ahora, tío. No. 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 Nosotros debemos mantenerlo. Vamos, sigamos con ellos. ¿Estás bien, Javier? Estás quieto. Él no ha dejado hablar desde que nos dejamos en Valentín. Es el más largo viaje de mi vida. Muy lindo, chico. Muy lindo. Pese a un poco. Parece que hay un camp en algún lugar alrededor de aquí, donde los luchadores se encuentran. Y se transforman antes de seguir hacia el norte. Me imagino. Es donde están están. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chaf! ¡Estoy teniendo un fito! ¡Vamos, vamos allá! Un placer siempre ha sido un placer. Creo que lo tienes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos dos en la canya. ¡Vamos! ¡Lindo! ¡Vamos allá! ¿Dónde está el chico? ¿Estás vivo? ¡Vamos! ¡Vamos a ir allá! ¡Vamos allá! ¡ mechano! ¡Vamos! ¡Vamos en la canya! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Integrí ¡Suscríbete!